Hace seis meses la vida de la pequeña Laila Sarai cambió por completo. Le fue diagnosticado un tumor maligno en su cabeza en un nivel avanzado. Las células crecen, o sea, no sé que no es mi genético, así que es este... Aparece. Aparece. Laila, su madre, dice que el padecimiento de la pequeña es un glioblastoma multiforme que le fue detectado en abril, tiempo en que las esperanzas de vida no eran favorables. Bueno, pues el doctor me dijo que no, que no era curable. Iba a perder funciones hasta que su corazoncito dejara de respirar. Pero no se dieron por vencido debido a las atenciones que recibía de forma irregular y ante las pocas esperanzas de vida de su pequeña decidieron buscar una segunda opción. Y es después de un mes debido a que pues en el símbolo social se escapó en el acelerador de las radioterapias y para las quimioterapias necesitaban un portacar número 7 que tampoco contaba el seguro social. Fue en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en donde un médico especialista le habló sobre un nuevo tratamiento cuyo medicamento llega a través de las arterias hasta el tumor. La idea es que logre reducirlo para poder extirparlo. Me recomendaron mucho a un doctor de Monterrey y él me ofreció este nuevo tratamiento que se llama quimioembolización. Es una quimioterapia que entra por medio de las arterias directamente al tumor, a su cabecita. Es la idea de reducirlo significativamente para después recuperarlo en la cirugía extirparlo. Sin embargo, cada sesión tiene un costo cercano a los 110 mil pesos, por lo que Laila Saray requiere de por lo menos cuatro, además de la cirugía y una resonancia. Según el doctor dice que tentativamente serían cuatro sesiones. ¿Y lleva ya una? Ya lleva una. ¿Y cuándo será una segunda? Pues la segunda está tentativamente contemplada para finales de octubre. Sus padres planean una serie de actividades para reunir lo suficiente para continuar con el tratamiento que les ha llenado de esperanzas. Sí he recibido mucho apoyo, me han depositado la cuenta. Pues igual aprovecho para agradecerles, ¿verdad? Y con mucha salud les deseo. Y tengo ahorita pendientes hacer unas actividades en un restaurante bar. Está también esa posibilidad. Igual la voy a compartir también en las redes sociales. Y lo que tengo también para el domingo 23 de octubre, pues es un apoyo COA. Las ganas de vivir de Laila son tales que sus planes a futuro se mantienen. Sí, ya tiene toda la actitud. Ella está con toda la esperanza. Ella siempre se refiere. Cuando yo sea grande, yo voy a hacer esto. O sea, se refiere mucho a futuro. Y eso a mí me da muchísimas... Pues muchísimas, este... ¿Fuerzas? Y pues es cuando yo le digo a Dios, pues concédenme este favor, vea este milagro.